hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunas piezas que hemos traído por medio del internet son todos los carritos son luz son los carritos sueltos espero que les guste quédense hasta el final y pongan en los comentarios cuál fue su favorito y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Gracias.